Te estarás preguntando, ¿y a mí de qué me sirve poder distinguir entre hechos y creencias? Bueno, es que frente a la cantidad de información que tenemos ahora en las redes sociales virtuales de todo tipo, más los conflictos ideológicos y religiosos en el mundo, creo que no cabe la menor duda de que o aprendemos a distinguir entre lo cierto y lo falso, o estamos condenados a perseguir espejismos, a perdernos en un laberinto de nuestros propios reflejos. Por la manera en la que están programadas las redes y los exploradores de internet, nos alimentan de lo que preferimos escuchar, de lo que nos gusta, no nos invitan a mirar más allá, son insensibles al contraste entre la realidad y la fantasía. Algunas veces la desinformación puede ser un buen chiste, como cuando un amigo o familiar mío tiene una teoría de la conspiración, pero no tiene el poder para tomar decisiones importantes sobre ella. Pero cuando la desinformación alcanza a un gran número de personas o a alguien con el poder de afectar la vida de los otros, entonces puede ser una ilusión con efectos terribles. Mi nombre es Luis de la Mari y tengo un doctorado en lingüística. ¿Que qué hago hablando de teoría y filosofía en lugar de hablar de lenguaje? Porque veo una gran falta de reflexión y demasiado trabajo rutinario en la lingüística. La verdad es que la mayor parte del tiempo, eso que se estudia tiene poco que ver con la realidad. Hablo de esto porque creo que la principal responsabilidad de una persona pensante es conocer primero ¿Qué está detrás de su propia manera de pensar? Casi siempre la respuesta es costumbres, creencias y mucho miedo al cambio.